Vamos a cambiar de tema ya que autoridades del Ministerio de Comunicaciones insisten en que el Congreso de la República apruebe la emisión y colocación de bonos para que esa cartera cancele una millonaria deuda. La deuda flotante del Ministerio de Comunicaciones que asciende a aproximadamente 3.500 millones de quetzales ahora depende de los diputados al Congreso de la República. De acuerdo con información del Ministerio de Comunicaciones se deben aprobar bonos para cancelar esta deuda sin afectar el actual presupuesto. Nosotros ya hicimos el planteamiento pero corresponde realmente al Congreso de la República la autorización de los mismos. Si no, pues nosotros tendremos que ver el otro año si dedicamos parte del presupuesto ordinario para empezar a honrar esta deuda y de una vez sanear las finanzas del Ministerio de Comunicaciones y que el presupuesto ordinario no se utilice para pago de deuda porque eso repercute al final en las condiciones y en la calidad de la infraestructura de nuestro país. Si este pago queda pendiente en el presente año, en 2013, el Ministerio de Comunicaciones deberá hacer pagos parciales con fondos de su presupuesto. Con imágenes de Axel López, reportó para Noticiete. Esvin Belis.